Amigos de Pro y Contra, estamos recorriendo los colegios de Bretaña, capital del distrito de Puyinagua, y estamos en la institución educativa 60063. En esta institución educativa, ayer lunes 13, se ha encontrado una boa que ha provocado un pánico entre los estudiantes y los docentes, pero hoy martes no están suspendidas las clases por la aparición de esa boa, está suspendida porque no se encuentran todavía los implementos necesarios para la cocina, para que se cocinen los alimentos entregados por Caliwarma. Hoy se entiende por qué, cuanto más comida reparte Caliwarma, más aumenta la anemia, porque si Caliwarma entrega alimentos y no se tienen con qué preparar, simplemente no va a servir para los muchachos. Pero nosotros estamos en este colegio y vamos a ver, miren ustedes, cómo no va a haber, hoy es martes 14, deberían estar en clase ya los alumnos, pero está totalmente abandonado, porque no se han dado las condiciones adecuadas. Y además, vamos a ver si podemos entrar a este, así se abre esto, vamos a ver si se abre cómo se abre. A ver, vamos, ahí está. Este es un colegio que tiene su pizarra acrílica, está prendida a la luz, hay para 3, 6, 9, 12, 15, 18 alumnos, pero está totalmente vacío. Y eso hay que graficar Douglas. Desde acá, desde esta esquina, está totalmente vacío este colegio, hoy martes 14 de marzo, que debería ser el segundo día de lo que se llama desde el Ministerio de Educación. ¿Sabe cómo se llama Douglas? El buen inicio del año escolar. Acá debería ser el mal inicio del año escolar en este colegio primario de Bretaña. Vamos a continuar en algunos, por algunas zonas, después vamos a poner la, para que no entre, hay que cerrar para que no entre la culebra, la boa, pero aquí estoy, vamos, vamos a seguir para que ustedes vean. El director en estos momentos está en una reunión con el director, del, con personal de la UGEL. Acá está, miren, es por otra salida. Acá está sala de lectura, dice. La sala de lectura está con candado, con llave, no está leyendo la gente. Este es el colegio 60.063 primario de Bretaña y que hoy mismo no tiene ningún tipo de alumno ni docentes. Vamos a ver si los docentes están por algún lugar. Nosotros hemos entrado con autorización de la, de la persona responsable de ello, pero vamos a ver si podemos entrar a los, ahí están los baños de hombres y de mujeres. Vamos a entrar, Douglas, por acá. Sí, esto debe ser, esto es, esto es el comedor. Y fíjense, como en el colegio primario que visitamos, ¿ah? El comedor también está sin ningún tipo de mesa. ¿Cómo come la gente acá? La gente come parada. Y vamos a entrar al baño de mujeres. A ver si podemos entrar al baño de mujeres. Acá está. Miren, por lo menos no hay ningún olor fétido, ¿ah? No hay ningún olor fétido. Ahí está. Se puede mostrar, Douglas, con las cámaras esta situación. Y vamos a ver, porque acá creo que hay profesores que están, eh, limpiando el centro de goteo. Pero vamos a mostrar esta parte que debería ser usada para un ambiente de lectura, no dudas. Mira, poner mesitas ahí y luego la gente, los alumnos podrían leer libros. Allí está la cancha y ahí están los profesores. Buenos días. ¿Profesores son ustedes? ¿Son profesores? ¿Profesores son ustedes? No, no, son trabajadores. Ahí no, no, no le vamos a interrumpir su trabajo. Por acá vamos, por ahí. Y ya, en la primera sección dice, vamos a ver si podemos ir. Por acá podemos ir, si no nos... Y si aparece la víbora. Vamos a ver si aparece la víbora. Ahí está. Están los profesores. Vamos a ir a para que ustedes vean qué es lo que están haciendo. Cuidado, cuidado que me caigo, Douglas. Ahí está, por este puente. Acá deberían estar ya en clase los alumnos, pero no están. Este es el... La cancha de básquetbol y de fulbito. Ya ven ustedes, mira, está totalmente abandonada. Esto ya debería estar limpiecito, ¿no? Es responsabilidad de la UGEL, es responsabilidad de la gerencia de educación. No sabemos. Lo cierto es que no hay clases en este colegio de primaria de Bretaña. Vamos a ver, porque nos dicen que hay un aula donde están los profesores. Vamos a ver si conversamos con algunos profesores. Este es el auditorio. Ahí está. Mírense, esa es la ironía. A ver. Buen inicio del año escolar, institución educativa primaria 6633 de Bretaña. Esa es una linda foto, ¿ah? Les recuerdo. Ayer habrá habido una ceremonia acá, pero dice, buen inicio del año escolar en la institución educativa 6633 de Bretaña. Vamos a ver. Ahí, me parece que ahí, eso será por lo del COVID, ¿no? Por lo del COVID. Pero vamos a ver. El director no se encuentra aquí en la... Vamos a ver. Están en reunión. Están en reunión los profesores. Ahí están en reunión. A veces se puede mostrar porque están en reunión los profesores. Están en reunión los profesores. Están planificando algo. Ahí están los profesores, los docentes del colegio. Vamos a ver que están dando... Bueno, están en reunión. Están en reunión los profesores y vamos a dejarle. ¿Qué tal? Gracias. Dicen que de pro y contra. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Nos puede decir por qué no hay clases ahora? ¿Nos podrá decir alguien? ¿Por qué no hay clases ahora si debería haber clases? Pero no hay clases. Sí, sí, dígame, señor. Sí. Correcto. A ver, sí, sí. Por lo emotivo que no tenemos el mobiliario completo. El mobiliario para el... Que inicie cada profesor tenga su mobiliario completo. Y en la zona de la cocina tampoco, ¿no? Igual. Las autoridades no cumplen. Están por darnos esta semana. Necesitamos... El otro año hemos tenido dos turnos. En dos turnos hemos enseñado solamente dos áreas por falta de mobiliario. No hay mobiliario. O sea, falta. Por decir, este salón puede tener. ¿Y han aumentado los alumnos este año como en los demás colegios? Sí, igual. Casi igual. Ahora, pero también nos dicen que hay deficiencias para cocinar los alimentos. No. Esta próxima llevando. Ahora, si quieres más información al director. Sí, no. Lo que queremos saber es la posición de los maestros que están reunidos acá en el colegio primal. Por la inundación. Claro. Sí. Estaba en juegos ayer diciendo que a nivel nacional se suspendió. Ahora no sabemos si ese comunicado es de la parte de la mujer. Y los maestros acá tienen resolución porque en varios colegios no tienen resolución. ¿Todavía no? ¿Y por qué no tiene resolución? Porque si debería tener resolución. Todavía no nos habían entregado. Yo he venido el viernes, todavía no estaba y esa es la razón de que todavía yo no tengo. Perfecto. Pero ha venido porque tiene que cumplir con... Como docente tenemos que cumplir. Conmemorándum solamente. Pero con esto no debería trabajar, digamos. Pero eso es una deficiencia de la UGEL, ¿no? Claro. Nosotros como docentes ya estamos listos para esta institución. Desde luego nos... Pero les han dicho a los alumnos que vengan el próximo lunes. Sí. El lunes. Una semana. Una semana. El buen inicio. Correcto. Sí, sí. Ya sea la soledad, todos los docentes, el director, docentes, alumnos, padres, familia, presidente de la opción, padres, familia, le hemos invitado a la reunión de Petrotal, a la municipalidad, al alcalde. Y hemos iniciado. Pero hemos suspendido. ¿Y ha venido el alcalde? No, el alcalde estaba en otro. Ha venido el representante de él. De la empresa. De la empresa. Perfecto. Lo que queremos graficar es que los maestros están aquí, pero han suspendido esa clase precisamente por estas dificultades. El director del colegio está en reunión con los de la UGEL Requena. Pero faltan aulas. Faltan maestros. Sí. Lo que pasa es que hay deficiencias en el sistema. Y lo de la resolución, lo del memorándum, es una culpa de la UGEL. Me imagino que el profesor Raúl, que está en Requena o Maparenjitos, debe hacer eso. Entonces, eso es lo que queremos graficar. Que los profesores están aquí listos para comenzar sus clases, pero no están las condiciones. ¿Por qué? Porque no hay mobiliario. No hay mobiliario. ¿Por qué no hay mobiliario? Eso no es responsabilidad de los maestros. Eso no es responsabilidad del director, inclusive. ¿Por qué? ¿El director tiene que gestionar? No. Entonces, nosotros hemos querido graficar esta situación. El director de este colegio está en reunión con la gente de la UGEL Requena. Pero no hay clases. Se ha suspendido hasta el próximo lunes. Y aquí está la institución educativa. Y esto también es otra cosa. Todos conectados. Internet no es satelital gratis. Es una ironía. Ahí están los aparatos y todo ello. Pero desde aquí, Dula, vamos a despedir para que Salvador también comente este tema porque no se inicia el año escolar. Y ayer se ha hecho una ceremonia del inicio del buen año escolar. Se inicia, se inaugura y no hay clases. Y los maestros están ahí. Uno solamente con memorándum. Los demás no tienen resolución. Esa es la situación que se vive en el colegio primario 6633 de Bretaña, capital del distrito de Puynau.